Bienvenido a su programa número uno, ¡Vamos a hablar! Cristian, dale. Ya me toca. Lo que pasa es que quedé impactado porque es de segmento especial. Y al final que estábamos. La gente le va a llegar ahora porque es especial este segmento. Señores, síganos en nuestras redes. Ustedes saben, en Facebook, TikTok, como dice Yadna. También en Instagram y en YouTube, como Team Vamos a Hablar. Y en YouTube, usted pone Vamos a Hablar, que aquí es que sale el Team. Quiero aprovechar rapidito para saludar a los niños. Mario David de Paula y Damaris de Paula, de la Iglesia de la Perseverancia, que son fieles, ¿cómo se podría decir en YouTube? Seguidores, seguidores, suscriptores. Sí, suscriptores, fieles suscriptores de este programa. Bendiciones, bendiciones. Hoy, gente, como sabemos, estamos en La Biblia Habla. Pero estas son las entregas especiales con uno de los personajes más amados por este público. El pastor Mario Rondón. Hoy entramos a la escuelita de Rondón, como saben. Vení a la escuelita. Exacto. Entonces, hoy vamos a iniciar una especie de serie, como hicimos con El Infierno y el Estado de los Muertos. Vamos a entrar en una especie de serie, pero en esta ocasión será con El Mensaje de los Tres Ángeles. Está poderoso. Tema muy importante, principalmente para el Adventista del Séptimo Día. Entonces, por eso quisimos que el pastor Rondón sea quien nos ilumine en este sentido. Y para iniciar con este tema, pastor, nos gustaría que usted nos dé así a grosso modo una idea más o menos de en qué consiste este mensaje de los Tres Ángeles. Sí, el mensaje de los Tres Ángeles es el último mensaje de misericordia que Dios da a un mundo que está condenado a desaparecer, condenado a la destrucción. Y es el mensaje mediante el cual Dios quiere rescatar, como dice la parte integral del mensaje, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es un mensaje que debe llegar porque la humanidad finalmente se va a dividir en dos. Por eso Jesús, en cada parábola que hablaba sobre el fin, al final solo habían dos grupos, ovejas y cabritos, vírgenes fatuas y vírgenes prudentes, perdidos y salvos. Solamente dos grupos, trigo y cizaña. Entonces, ahora mismo todavía hay tres grupos, pero el mundo se ha de polarizar y solo habrán dos grupos debido a ese mensaje. Los que tengan la marca de la bestia o del anticristo y los que tengan el sello de Dios. Y ese mensaje de los Tres Ángeles es el que divide la humanidad en dos, porque no se puede ser neutral con el mensaje, o se acepta o se rechaza. Al aceptarlo, se obtiene el sello del Dios vivo. Al rechazarlo, finalmente la marca del anticristo. ¡Wow! 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 Entonces, ya ustedes están viendo más o menos por qué razón necesitamos aclarar este tema. Es un tema de vital importancia para todo aquel, no solamente el adventista, sino para todo aquel que quiere salvarse. Entonces, hoy vamos a estar tratando o iniciando con el mensaje del primer ángel. Pero una duda que tenemos, Pastor, es el hecho de que, por lo menos yo he escuchado a predicadores decir que estos Tres Ángeles abarcan tres periodos distintos de la historia. ¿Qué tiene eso de cierto? Bueno, el periodo que abarcan, aunque es distinto, pero llega el momento que los tres mensajes se unen. Ahora mismo tenemos los tres mensajes que predicar. El mensaje del primer ángel se proclamó desde 1840 aproximadamente hasta 1844. En el verano de 1844 se proclama el mensaje del segundo ángel. Y luego, después del gran chasco del 22 de octubre de 1844, entonces se comienza a predicar el mensaje del tercer ángel. Así que los tres convergen en 1844. Y de ahí en adelante es parte integral de nuestro mensaje. Cuando profundizamos en el mensaje de los Tres Ángeles, nos damos cuenta de que de ahí salen prácticamente las 28 creencias del adventismo. Todo lo que creemos esté enmarcado ahí, en el mensaje de los Tres Ángeles. Y lo vamos a ir mirando. Excelente. Poderoso. Pastor, a mí me gustaría que usted le explicara a la audiencia coincidente a lo que el profeta Juan dice lo siguiente, que él vio el ángel volar por el miedo del cielo. Dice miedo. Por medio del cielo. Apocalipsis 14, ¿cierto? Sí, correcto. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel. Exactamente. Los tres lo va a ver volando, sobrevolando. Esto está hablando de un mensaje que iba a circundar todo el globo. Si él hubiera conocido los medios que se utilizan hoy en día, desde la página impresa hasta las diferentes redes por la internet, él hubiera hablado acerca de cómo sería la difusión de ese mensaje. Las ondas radiales, las ondas televisivas, todo realmente se puede resumir como ángeles volando por el medio del cielo. Porque un ángel representa un mensajero. Está hablando del mensaje que habría de ser proclamado. Apocalipsis es un libro eminentemente simbólico. Así que cuando está hablando de un ángel que está proclamando, lo que está hablando es del mensaje que habría de ser predicado por un pueblo, el pueblo de Dios. Pastor, en esa línea, usted decía, y la misma Biblia también lo indica, de que este ángel llevaba el Evangelio Eterno. Entonces la pregunta es, porque tenemos personas de distintas denominaciones religiosas que agradecemos a Dios, ¿verdad?, que están suscritas y que ven y aprenden de lo que se habla en la Biblia habla. ¿A qué se refiere eso del Evangelio Eterno? Me gustaría leer la cita para poner la gente en contexto. Apocalipsis 14, 6 y 7 dice, Vi volar por el medio del cielo a otro ángel, que tenía el Evangelio Eterno para predicar a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Entonces, ¿a qué se refiere el Evangelio Eterno y por qué Eterno? Sí, muy buena pregunta. Es el Evangelio Eterno porque el mensaje de salvación ha sido el mismo desde que el ser humano cayó, desde la caída, hasta que Cristo venga, es el mismo mensaje que se predica, y es el mensaje que tenemos. Si tú examinas el mensaje que proclaman otros cuerpos religiosos, vas a encontrar que hay una diferencia. Ellos creen que antes las personas se salvaban de una manera y que ahora se salvan de otra. Los que creen y tienen el Evangelio Eterno entienden que la salvación del ser humano siempre ha sido la misma. Desde que el ser humano cayó en pecado, allí en el Edén, y el Señor los sacó del Edén, porque aunque los perdonó, no evitó la consecuencia. Dios nos perdona, pero nuestras acciones tienen consecuencias. Así que Dios lo perdonó, pero no lo dejó en el Edén. Lo sacó del Edén. Y desde que lo sacó, le indicó cuál era el único medio de salvación, con la primera promesa, la promesa mesiánica, la profecía mesiánica de Génesis 3.15, donde se le prometió un Salvador. Y por eso hubo un sacrificio. Hubo un sacrificio, indicando que el ser humano necesita que alguien muera para que él no muera. Por eso, de donde Dios le confeccionó las vestiduras, que fueron túnicas de pieles, ¿de qué eran las pieles? De cordero. Cordero que fueron sacrificados. Y eso indicaba que la paga del pecado es muerte. Alguien tenía que morir. Y ellos entonces, desde el principio y a lo largo de toda la historia, que se sacrificaron corderos, apuntaban a Cristo. Por eso, cuando Juan presenta a Jesús en la introducción de su ministerio terrenal, dice, he aquí el Cordero de Dios. Inmediatamente le llevó a ello a la memoria. Este es el que cumple lo que la sombra, los símbolos de los sacrificios, estaban apuntando. Y nosotros hoy creemos en el sacrificio de Cristo. Así que es el Evangelio eterno. Lo mismo. Sin embargo, repito, vas a encontrar a otros cuerpos religiosos que te van a decir, bueno, antes se salvaban por obra, ahora se salva por fe. El ser humano, desde el principio, se ha salvado por pura gracia. No merece la salvación. Un sustituto ha decidido morir por él, y por esa gracia el ser humano es salvo. Algo a resaltar, Pastor, y es algo que me alegra que usted lo haya dicho. Y es que hay muchas personas que entienden que los adventistas no creemos en la gracia. O que no creemos que somos salvos por gracia. Si no, los adventistas dicen, hay que salvarse por obra porque guardan los diez mandamientos. Sin embargo, lo que usted acaba de expresar es que el Evangelio eterno se mueve en torno de la gracia. Por lo cual entonces nosotros como adventistas sí creemos en la gracia. De hecho, me atrevo a decir que somos los únicos que creemos en la gracia. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo así? Te voy a explicar por qué. Ajá. Cuando un religioso cree que el ser humano antes se salvaba haciendo obras, o se salvaba guardando una ley, ya está equivocando el camino de la salvación. Porque siempre el ser humano se ha salvado por gracia. O sea, de manera gratuita. Desde que el ser humano cayó en pecado, cayó bajo condenación. Porque la paga del pecado es muerte. Eso es lo que merecía, la condenación. Quedó separado de Dios. El pecado separa a Dios del hombre. Y el hombre quedó, su naturaleza quedó depravada. Por eso el ser humano por sí mismo no puede obtener la salvación. Lo mejor que sale de él, ¿qué dice la Biblia? Lo mejor de vuestras obras son como trapos de inundicia. Porque sale de un corazón contaminado. La justicia de Cristo se nos aplica, se nos atribuye, se nos imputa. Por eso el ladrón en la cruz, a minutos de morir, sin poder ni siquiera devolver lo que se había robado, se le atribuyó la salvación. Clamó a Cristo, al Cordero, al único que puede justificar. Se le imputó la justicia de Cristo. Y ya Jesús le aseguró que estará con él en el paraíso. Entonces, nosotros creemos que el ser humano se salva por gracia. ¿Por qué obedecemos? Porque nosotros entendemos que una persona salvada se comporta diferente al que no está salvo. Uf, tremendo, tremendo. Hay que vivir pensando de que somos salvos. Correcto. Mira, hay un versículo en la Biblia que detalla bien claro lo que dice el pastor en cuanto al Evangelio. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 1 al 4, dice, Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. O sea, este Evangelio. El cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creéis en vano. Si tú no crees, estás creyendo en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. O sea, que en ese versículo se resume lo que el pastor acaba de decir. Que el Evangelio eterno es Cristo en su ministerio. Exacto. Eso está ejemplificado en la salvación del pueblo desde Egipto. ¿Cuántos mandamientos Dios le envió con Moisés para que guardaran para poderlo libertar? Ninguno. Los libertó de pura gracia. Lo único que debieron hacer fue sacrificar un cordero. O sea, creer en el que iba a morir por ellos. Tremendo. Lo único. Lo único. Tremendo. Entonces, ahora, una vez cruzan el Mar Rojo, el Señor los dirigió directamente al Sinaí. Porque el Sinaí, la ley, se le entrega a un pueblo que ya ha sido redimido. A un pueblo que ha sido salvado. No para que se salve, sino porque ya ha sido salvo. Y una persona que ha sido salvada es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. ¿Y por qué el Señor le entrega esta ley a un pueblo que ya es salvo? Para guardarlo. Para protegerlo. Cada vez que el hombre caía de nuevo, cada vez que el pueblo caía en pecado, regresaba a la esclavitud. Por eso fue cautivo de los asirios. Después fueron cautivos de los babilonios. O sea, note cómo el violentar los principios de la ley de Dios te hace caer en esclavitud. Entonces, de eso te preserva la ley. Entonces, Dios entrega la ley a un pueblo que ya ha sido salvo. Amén. La forma en la que viven los santificados. Tremendo. Tremendo. Muy, muy bueno. Entonces, pastor, hay algo que me llama la atención de lo que usted dijo. Y es que el mensaje del primer ángel, que es el que estamos estudiando, fue predicado desde 1840 al 44 aproximadamente. El contenido profético. Exacto. Porque el evangelio eterno, como me preguntaba Cristiano, es el mensaje que siempre se ha predicado. Perfecto. Entonces, ¿cómo podemos identificar que el periodo profético que abarca este mensaje es ese lapso de tiempo? Si, no, a partir de ahí. A partir de ahí. A partir de ahí. Y el énfasis fue 1840 hasta 1844 el énfasis. Pero de ahí en adelante es parte integral de nuestro mensaje. Lo sabemos porque el mensaje dice, la hora de su juicio ha llegado. Y la hora del juicio llega cuando se cumple la profecía más larga de la Biblia. La profecía de tiempo más larga, la profecía de los 2300 días o 2300 años, día por año, en la profecía, que está contenido en Daniel capítulo 8, versículo 14. Esa profecía llega hasta 1844 y desde antes de que llegara comenzó a proclamarse el mensaje. La hora del juicio ha llegado. O sea, prepárense porque viene el juicio, viene el juicio. Entonces, por eso el énfasis fue justo cuando se iba a cumplir la profecía. Porque en 1844, entonces comienza la purificación del santuario. Porque eso es lo que indica la profecía. El santuario será purificado. No santuario en la tierra porque el santuario en la tierra hace mucho que no tiene ya validez. Jesús llegó a Jerusalén y entró al templo en su última visita. Y la Biblia dice que Jesús entró al templo de Dios. ¿De quién era el templo? De Dios. Tomó el látigo y reclamó y dijo, mi casa. ¿De quién era la casa? De él. Pero cuando vio que finalmente ellos lo rechazaron y hasta lloró sobre Jerusalén y todo. Y le rechazaron. Entonces Jesús sale y dice, es aquí vuestra casa. Os es dejada de cierto. O sea, ya no era su casa. Y por eso ahí no quedó piedra sobre piedra en el año 70. Así que por eso ese santuario aquí en la tierra no había santuario, ya que tuviera validez humanamente hablando. Y entonces por eso dicen Hebreos 8.1 que tenemos un sumo sacerdote que es ministro del verdadero santuario. Ministro del santuario que esté en el cielo. Entonces, ¿cuál santuario comenzó a ser purificado en 1844? El santuario celestial. O sea, que el santuario celestial se contaminó. Nuestros pecados son transferidos al santuario. Cuando nosotros creemos, porque eso era lo que ocurría en el santuario terrenal, cuando una persona llevaba un cordero y ponía su mano sobre la cabeza del cordero y confesaba su pecado, simbólicamente estaba transfiriendo su pecado al cordero. Y como el cordero tenía el pecado como sustituto y la paga del pecado es muerte, ¿qué había que hacer con el cordero? Esa es la razón. Es sustitutiva. Entonces, toda esa sangre que se derramaba en el santuario iba contaminando el santuario. Por eso, un día al año, el día de Yom Kippur, el día 10 del séptimo mes, el mes de Tisri en el calendario hebreo, era que se hacía la purificación con una sangre de un macho cabrío, de ahí viene la expresión chivo expiatorio, de un macho cabrío o un chivo que nadie colocaba su mano sobre él. Nadie. O sea, esa sangre era limpia. Y con esa sangre limpia, entonces el sacerdote con la mano ensangrentada se paseaba y entraba al lugar santísimo como recogiendo los pecados de todo el año y habiéndolos recogido simbólicamente, recuerden que es un símbolo, venía y colocaba su mano sobre el otro macho cabrío, por Azacel, que representaba al diablo. Y todos esos pecados eran colocados finalmente sobre el macho cabrío por Azacel y una persona que se preparaba como en un gimnasio, en el año entero se preparaba solo para eso, para llevar a ese macho cabrío tan lejos que no pudiera regresar y muriera en el desierto. Algunos, para asegurarse que no regresaba, lo tiraba por un despeñadero. Ese no vuelve. Porque si regresaba ese chivo al campamento, regresaban los pecados al campamento. Y ya ustedes saben. Entonces, por eso se preparaba una persona, le digo, durante el año entero, durante el año entero, según el folclore judío, para que no regresara el animal. La persona regresaba, pero no el animal. Entonces, eso indica que el pecado no tiene perdón. Dios no perdona el pecado. Dios perdona al pecador. Pero el pecado, alguien al final lo va a cargar. La sangre de Cristo nos limpia de los pecados cuando lo aceptamos. Pero ese pecado que nos limpia la sangre de Cristo, hay que ponerlo en alguien al final. Porque es que no son perdonados. Solo nos limpia de ellos. Y entonces hay que cargarlos sobre alguien. El que se pierda, él mismo pagará por sus pecados. Pero ¿quién cargará los pecados de los redimidos? A Satanás. Porque esos pecados llegaron al santuario, fueron transferidos. Por eso Jesús, cuando llega a los discípulos, después de resucitar, dice, a quienes remitieren los pecados. Remitir, enviar. Remitir los pecados. ¿A dónde se remite? Al santuario. Y cuando tú ahora de manera intercesora por alguien, son remitidos allá al santuario. Cuando tú pides perdón, son remitidos al santuario. Simbólicamente. Pero ¿y el cielo es contaminado? ¿Y dónde fue que comenzó el pecado? No fue aquí en la tierra. Yo no sé por qué algunos se sorprenden. Y en el cielo, entonces, hay contaminación. Fue allá que empezó todo. Dos cosas importantes. Dos cosas importantes. De alzacela que sale entonces, de poner a los gatos y a los perros una funda negra para que no se pongan. ¿De dónde que se lo están llevando? Esa es otra historia que tiene el traducido bíblico. Porque toda la naturaleza, y ellos son parte de la naturaleza, gime y aún aclama. Y eso lo vamos a ver más adelante. En algún momento vamos a tocar. Y la otra cosa también es el por qué entonces Jesús no dejó que María Magdalena cuando... Aguanta, que no he subido todavía al Padre. Sí, porque eso es más amplio. Eso es mucho más amplio. Sí, porque Jesús tenía... ¡Anótalo ahí, Gal! Eso era como a las 8 y 15 de la mañana. Recuerda que cuando ella fue y estaba oscuro y vio la piedra quitada, no lo encontró. Después, cuando ya el sol comenzaba a calentar, lo encontró. Pero ya Jesús tenía una cita a las 9 de la mañana en el santuario celestial. Tenía que ir a presentar las primicias, las gavillas, los primeros frutos de su resurrección. Ese grupo de santos que resucitó y se le aparecieron a muchos. Tenía que presentarlo en el santuario. Porque en esa hora de ese día era que el sumo sacerdote presentaba las gavillas, los primeros frutos. Y el tipo se encontró con el antitipo. La sombra con el cuerpo real. ¡Wow! Gabriel, cuando Rondón vamos a tener que hacer un en vivo. Y que la gente, ¿verdad? Haga preguntas para que Rondón le responda. Hay que nacer nada, Pato. Estoy mal. Yo no quiero... Yo no quiero ni preguntar. Yo no quiero ni preguntar que pregunten ellos, pero... Adelante. Pato, ¿en qué consiste el temor a Dios y la gloria de adoración que hay que darle según lo que presenta el primer ángel? Es un mensaje que está dado en clave. Ese mensaje del primero, del segundo y del tercero es una clave. Recuerden que Apocalipsis es eminentemente simbólico. ¿Cuál es la clave? Temed a Dios. ¿Qué es temer a Dios? No es tenerle miedo. Es un temor reverente que te lleva a obedecer sus mandamientos. La primera vez que aparece la expresión temor a Dios en la Biblia es en Génesis 22 con Abraham. La experiencia de Abraham y el sacrificio en el monte Moria. Ok. Donde lleva al hijo y cuando esté en la hora cero o el cuchillo levantado el ángel le dice detente. No le hagas nada al muchacho porque ya conozco qué. Que temes. Es la primera vez que aparece. Y en ese contexto el temor no era que le tenía miedo a Dios. Es que su obediencia llegó al límite. Una obediencia capaz de darlo todo. Entonces el temor a Dios es eso. Por eso en Ecclesiastes 12, 13 y 14 dice el fin de todo discurso oído es este. Teme a Dios. Y guarda sus mandamientos. Eso siempre va de la mano. Teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre porque Dios traerá toda obra a juicio. Mira que cuando habla teme a Dios porque la hora de su juicio ha llegado. Mira que el texto está relacionando mandamientos, temor a Dios y juicio. porque Dios traerá toda obra de juicio. La Biblia es su propio intérprete. Así que temer a Dios lo que está diciendo es guarda los mandamientos. No es por casualidad que cuando va a hablar del pueblo de Dios en los últimos días dice aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. Es el común denominador. Entonces, eso es temer a Dios. Temer a Dios y darle gloria. Pero ¿cómo darle gloria a Dios? Si él tiene toda la gloria y el ser humano fue destituido de la gloria cuando pecó. Exacto. Es como pedirle a un mendigo que le dé dinero a un millonario. ¿Cómo el ser humano le puede dar gloria a Dios? Para eso hay que ir a la experiencia de Moisés. Recuerden que la Biblia es su propio intérprete. Moisés le pidió a Dios ver su gloria. ¿Y cómo pudo ver la gloria? Solo ocultándose detrás de la roca. Solo podremos ver la gloria de Dios cuando nos ocultamos detrás de la roca que es Cristo Jesús. ¡Wow! ¡Wow! Cuando él pasó delante de Moisés miren lo que el Señor iba proclamando. Jehová, grande misericordia, bondad, el carácter. La gloria de Dios es su carácter. Le damos gloria a Dios cuando reflejamos su carácter. Por eso dice la inspiración que cuando el carácter de Dios sea enteramente reproducido en su pueblo él vendrá a reclamarlo como suyo. ¡Oh! El carácter. Y por eso el pueblo de Dios dentro de las cosas que incluye está un régimen pro salud porque esto nos regresa de vuelta al Edén porque en el Edén el ser humano tenía el carácter perfecto de Dios. Dios lo que quiere regresar al original. El sábado fue dado en el Edén al principio. todo lo que Dios nos da no son verdades nuevas son verdades antiguas pero que tratan de llevarnos a la relación con el que había al principio. De volvernos porque cuando reflejamos el carácter de Dios entonces le estamos dando gloria. Eso es darle gloria. Te meta a Dios darle gloria porque la hora de su juicio no dice que viene es que llegó. Entonces el juicio preadvenimiento el juicio investigador como le llamamos al juicio antes de que Cristo venga es una verdad que en la Biblia está de manera implícita porque cuando Jesús dice yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra él está diciendo que cuando él venga él no viene a hacer juicio sino a dar el pago ya el juicio habrá terminado se habrá dado la sentencia él viene simplemente al que esto esto y al que lo otro lo otro el juicio está implícito que debe ocurrir antes de que Jesús venga él no viene a hacer un juicio él viene a dar el pago con el veredicto a cada uno entonces ahí me surgió una duda adelante yo sé que la mayor parte de las iglesias protestantes y muchas de las no protestantes predican el hecho de que el juicio va a iniciar cuando Cristo venga entonces de donde surge esa teoría si ya usted acaba de decir que el el mensaje está diciendo claramente que ya comenzó exactamente de hecho los que menos debieran enseñar o creer que el juicio va a ser cuando Cristo venga son justamente los de esas denominaciones los protestantes si lo del protestantismo apóstata como le llamamos porque no conservaron las razones del protestantismo de Lutero no no por eso le llamamos el protestantismo apóstata de hecho por eso ustedes han visto que esas congregaciones protestantes están regresando a Roma usted se imagina que Lutero resucitar y viera una cosa así y los que murieron los que murieron siendo llevados a la hoguera a la guillotina al potro de los que fueron torturados por el sistema de la iglesia romana se levantan y ven que esas denominaciones que llevan el nombre de ellos luterano bautista todo eso y que entonces están regresando a Roma o sea por eso le llamamos el protestantismo apóstata no se mantuvieron del lado del protestantismo entonces la razón es la siguiente por la que yo digo que ellos no debieran creer que hay un juicio cuando él viene cuando Cristo viene porque ellos creen que cuando la persona se muere se va directamente al cielo o sea que el juicio está ahí para qué juicio si ya cada uno está en el sitio yo nunca he visto a nadie decir que fulanito se fue para limpiar es verdad que fulano fulano sal que van a revisar tu casa vamos vamos a mandarte para acá es verdad Dios no usa cárcel preventiva no lo que dio por eso el juicio preadvenimiento es una enseñanza bíblica basada en lo que ocurrió en el santuario vea había un día que se revisaban los casos y el que no afligía su alma en ese día era cortado de su pueblo había un día de juicio el día de Yom Kippur y ese día encuentra su antitipo de 1844 para acá todavía estamos en el día antitípico del juicio entonces el juicio investigador que abarca el mensaje de los tres ángeles también inicia desde 1844 22 de octubre del año 1844 y hasta ahora todavía se sigue revisando nuestros casos exactamente porque todavía sigue naciendo gente todavía quien acepta la verdad y quien la rechaza y quienes son llamados porque eso es algo importante el juicio quienes son llamados a ese juicio es tiempo de que el juicio comience por la casa de Israel entonces dice que es por la casa de Dios dice en primera de Pedro capítulo 4 y dice si primero comienza por nosotros cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios por eso el impío el que rechaza el evangelio no tiene que venir a juicio ya fue condenado claro porque está viviendo conforme a los que la paga directa recibiría los casos que van a ser revisados y que son revisados son los que en algún momento pertenecieron al pueblo de Dios los que en algún momento porque eso era lo que se revisaba los que en algún momento pertenecieron al pueblo de Dios cuyos nombres se inscribieron en el libro de la vida los otros no tienen ni siquiera que revisarse ya han sido condenados entonces pastor una persona predicaba que nuestra vida la van a pasar como si fuera una pantalla en poca palabra cuando llegue el juicio solamente va a ser para condenar no para para llevar causas pasadas eso es en la etapa del juicio a los perdidos en la etapa del juicio a los perdidos si verán toda su vida que descorrerá así delante de ellos recordarán cada oportunidad que Dios le dio cada mensaje que se le predicó cada invitación de misericordia todo lo verán y por eso todos tendrán que reconocer que Dios tenía razón y que ellos estaban equivocados por eso dice la Biblia que llegará el momento que se doblará toda rodilla incluyendo la de Lucifer toda rodilla eso es cuando estén frente al gran trono blanco ese que se escribe en la Biblia ese juicio frente al gran trono blanco es el juicio sobre los perdidos esos son los que se levantan después del milenio por eso la Biblia dice los otros muertos Apocalipsis 25 los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años o sea no participaron de la primera resurrección así que a ellos se les va a hacer ese juicio pero es un juicio de verificación pues ya están perdidos tremendo eso es para evidencia sí tú estás perdido por esto sí porque Dios quiere que el universo entero vea que Dios es un del de justicia miren algo yo creo que ese si solamente tocamos estas pinceladas del tema del juicio vamos a ser mezquinos porque quedarán muchos puntos vacíos yo creo que al tema del juicio le tenemos que dedicar un video entero sí dos puntos ¿qué le parece? yo creo excelente ahí vemos los libros excelente quién es el abogado quién es el acusador qué función realiza quién es el juez quiénes son los testigos cómo en qué orden se llaman los nombres cuál fue el primer nombre que fue llamado a juicio excelente tú estás viendo por qué les interesa a mí me interesa eso porque por ejemplo hay una TDC ahorita y no es no es para que nos den la explicación como tal porque es verdad sino que mucha gente les dice pero todos los días nace gente entonces ¿qué va a pasar? y los niños van a ser juzgados es pendiente a eso entonces hay un texto que dice eso lo vamos a ver exacto me están entendiendo entonces gente yo creo que esta primera parte del mensaje del primer ángel ha quedado clara pero falta una parte vamos a ver cuál es el pa te meta a Dios dale gloria dale gloria porque la hora de su juicio ah la adoración y adorad a aquel al que hizo yo le dije que era un mensaje en clave dele dele adorad al que hizo ya vimos que tiene que ver con los mandamientos pero ahora va a decir que es uno de los mandamientos el centro del conflicto adorad al que hizo el cielo la tierra el mar y la fuente de las aguas que mandamiento tiene esas palabras el cuarto mandamiento porque seis días y se van los cielos y la tierra el mar y las cosas que ellos hay entonces está diciendo guarden los mandamientos pero recuérdense del cuarto ¿sabían ustedes que ese es el mandamiento más importante de todo? y hay quienes dicen no todos los mandamientos son iguales no no son iguales cuando a Jesús le preguntaron cuál es el mandamiento más grande él dijo que todos eran iguales no él dijo que había uno que estaba por encima de todo dijo amaraza al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu mente con toda tu fuerza con toda tu alma ese es el primero primero y el segundo pero es segundo amaraza a tu próximo como a ti pero Dios primero que él estaba planteando el resumen de la ley porque la primera tabla por eso la ley fue dada en cuántas tablas en dos en dos no en una porque la primera tabla habla del amor a Dios los primeros cuatro mandamientos nuestro deber a Dios eso es de Dios por esos cuatro mandamientos tú puedes tener Dios es ajeno y no tiene problema con la ley civil tú adora imágenes nunca te van a llevar preso por eso toma el nombre de Dios en vano no va a tener problema con la ley civil no guarda el sábado tampoco con la ley civil va a tener problema ahora con la segunda tabla si lo viola entonces tiene poder problema con la ley civil son penalizados entonces hay que dar a Dios lo que es de Dios la primera tabla y al César la segunda tabla pero hay una que es la primera ¿cuál de las dos dijo Jesús que es la más importante? al amor a Dios de las dos tablas ¿cuál? la primera la primera entonces dentro de la primera hay un mandamiento que es el más importante es el cuarto que es el único que se menciona y se señala ahí en el mensaje del primer ángel al que hizo el cielo la tierra el mar y la fuente de las aguas ¿cómo sabemos que es el más importante? dentro del arca del arca del pacto aparte de la ley estamos hablando de la ley de los mandamientos y diciendo que hay uno más importante en la primera tabla solo había otra cosa que estaba dentro del arca la vara de Aarón que fue la única que después de ser cortada reverdeció y un cofre con maná ¿qué simbolizaba eso? la vara de Aarón representaba a Cristo que era el único que luego de ser cortado iba a resucitar a reverdecer uno ahora ¿qué día Jesús iba a morir y qué día iba a resucitar? eso lo enseñaba el maná porque el maná solo había un día que no se recogía él solo había un día entonces Jesús dijo que él era el pan que descendió del cielo ¿cuál era el pan que descendía del cielo? el maná y da vida al mundo el único día que Jesús podía estar completo en la tumba sin entrar en descomposición era el sábado que era el pan del cielo el maná ¿y cuál fue el único día que Jesús duró en la tumba? el sábado el viernes fue solo una partecita el primer día de la semana ya fueron de madrugada y ya no estaban o sea solo tocó esos dos días el séptimo día lo estuvo completo por eso su cuerpo no fue dejado en el sepulcro ni vio corrupción como decía el salmista ¿notan? así que la vara y el maná están diciendo aquí está la tabla de la ley pero de todos los mandamientos el más importante es el cuarto no hay nada más dentro del arca que señale ningún otro de los mandamientos y abarca los otros tres de la misma tabla también si por eso por eso esa será la piedra de toque y ese mandamiento es lo que va a dividir la humanidad en dos entre los que tengan el sello de Dios y los que tengan la marca de la vida bueno de hecho el hermano de White dice en primeros escritos que cuando ya vio el arca del pacto abrirse y vio las tablas de los diez mandamientos no toque el cuarto brillaba más que los demás una luz una luz especial tiene mucha luz usted tenía que sacarme a mí yo me iba ahí sin hacer esa pregunta por eso por eso el que viola el único mandamiento que comienza diciendo acuérdate y se olvida del único que dice acuérdate tendrá que darle una cuenta especial a Dios porque el único que él dijo acuérdate fue ese cómo olvidarse del único que él dijo que se acuerden notan y eso los religiosos tendrán que darle cuenta gracias a Dios que él tiene hijo fiel en todas las iglesias y dice en Juan 10 16 tengo otras ovejas que no son de este redil las cuales me conviene traer y él las está trayendo todo el que es de corazón sincero cuando descubre una verdad que le han ocultado pues viene y la abraza en el nombre del Señor amén wow señor yo me quedé frisado por un momento gente miren ya vimos la primera parte de por qué el ángel se veía volar por el medio del cielo vimos cuál era el evangelio eterno que tenía para predicar a toda nación tribu lengua y pueblo vimos también por qué decía temer a Dios vimos darle gloria vimos la hora de su juicio ha llegado aunque faltan puntos que tenemos que tratar el juicio el juicio en tema completo y ya vimos también la adoración a Dios en qué consiste o sea que ya básicamente tenemos el mensaje del primer ángel condensado bien entonces lo que resta es que detallemos el tema del juicio y para eso necesitamos que usted se conecte la próxima semana porque le daremos continuidad a este tema y profundidad al tema del juicio Gabi reta a la comunidad como tú le hiciste los otros días si no llegamos a tanto like tanto comentario no le damos a eso no le damos a eso usted que sabe si quiere que rondón entonces vuelva nuevamente que ya es parte del equipo pero con ese tema ya usted sabe no vemos la semana que viene esto fue la biblia habla y la biblia habló nos vemos en el nombre de Jesús bye bye tremendo